Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de América en contra de Atlas. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las Águilas de la América vencerán al Atlas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Les estaré dando like y corazón a todos sus comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15 en su edición sabatina. Y en esta ocasión amigos, traemos uno de los partidos más atractivos del día de hoy sábado. Cuando el equipo de la América reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo de Atlas. Amigos, este partido se jugará a las 9pm hora del Tiempo del Centro de México y a las 7pm hora de California. Cracks, antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América. Las Águilas dirigidas por el Piojo Herrera vienen de caer en esta semana cuando visitaron al equipo de León el lunes pasado. Amigos, en esta ocasión a las Águilas no les fue nada bien. Ya que a pesar de que se esforzaron y marcaron dos goles, con eso amigos no fue suficiente. Ya que el equipo de León terminó por ganar ese partido 3-2. Y otra mala noticia, aparte de perder, Cracks también perdieron a un jugador. Ya que Nicolás Benedetti terminó por lesionarse y salir de cambio. Según medios oficiales comentan que Nico por lo menos se perderá lo que resta del torneo. Pero bueno amigos, las Águilas tratarán de sacar los 3 puntos y hacerse respetar en casa. Para volver a acceder a los primeros 4 lugares de la tabla general. Y bueno Cracks, sin duda será un gran partido. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros. Van de mal en peor. Ya que la jornada pasada les tocó visitar la cancha del estadio Akron. En esa ocasión amigos, les tocó perder con las chivas 3-2. Pero ahora amigos, tratarán de salvar algunos puntos y entrar a la zona de repesca. Cracks, actualmente el equipo de América se encuentra en la quinta posición de la tabla general con 25 puntos. Mientras que el equipo de Atlas se encuentra en la quinceava posición de la tabla general con 13 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido correspondiente a la jornada 15 entre América y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5. O bien, si no cuentas con este servicio, no te apures. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.